El jurado de la edición 74 de la Mostra de Venecia premió el sábado al director mexicano Guillermo del Toro con el león de oro por la forma del agua. Ambientada en 1962 en plena guerra fría, la película cuenta la fábula de amor entre una joven muda y una extraña bestia anfibia. En esta cinta, el cineasta conocido por filmes como El espinazo del diablo o El laberinto del fauno, vuelve a dar rienda suelta a su pasión por las criaturas fantasmagóricas. Mediante un llamativo universo visual. Del Toro dedicó el premio a todos los directores mexicanos y latinoamericanos que sueñan con hacer algo que tenga un mensaje. El segundo premio más prestigioso del festival, El león de plata, fue para el francés Javier Le Gant por Custodia, que también recibió El león del futuro para la mejor película debutante. El mejor guión fue para el británico Martin McDonagh con Three Billboards Outside Evin, Missouri. Los premios de actuación fueron para la británica Charlotte Trampling por su interpretación en el filme Hanna y para Kamel El-Bashah por su papel en el insulto. El director israelí Samuel Maoz obtuvo el gran premio del jurado por Foxtrot.